Internamente, una ruptura del hilo constitucional acentuada con la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente. Y se me metió en el alma y en el cerebro. También, unos polémicos ejercicios militares como respuesta a una supuesta amenaza de Estados Unidos que el régimen venezolano califica de amenaza imperialista. Todas las medidas que se han disparado alevosamente desde el imperio norteamericano contra Venezuela no tiene otro objetivo sino poner al pueblo de Venezuela a pasar hambre. Pero las cuestionadas acciones del gobierno de Maduro y su fuerza armada van más allá del propio territorio venezolano. Los sonidos de los disparos captados en este video obtenido por Noticias RCN corresponderían al momento de una incursión de militares venezolanos a Colombia. Ocurrió el pasado sábado 26 de agosto en el corregimiento de Paraguachón, jurisdicción del municipio de Maicao, en La Guajira, departamento fronterizo con Venezuela. El grupo de al menos 20 motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana hizo una barrera con escudos frente a la población que protestaba por su presencia. En la incursión, según denunciaron los habitantes, los militares venezolanos los despojaron de sus pertenencias. Y yo estaba dentro de mi casa y dentro de mi casa él abrió la puerta y se metió y me dijo dame todo lo que tienes o si no te disparo. Además de esto, tres personas resultaron afectadas al parecer por gases lacrimógenos. No queremos entrar en polémica con las autoridades venezolanas, tenemos claramente la conciencia que esos hechos ocurrieron y esperamos que no vuelvan a ocurrir en el futuro. La denuncia de la incursión militar venezolana fue desmentida por el régimen de Maduro. Son las provocaciones que puedan estar intentando por las líneas fronterizas y estar creando falsos positivos. El lunes, fuentes de la Cancillería colombiana confirmaron el envío de una nota de protesta por los hechos en Paraguachón. La misma zona en la que este martes los habitantes denunciaron el sobrevuelo de un helicóptero al parecer de la Guardia Nacional Bolivariana. La aeronave, como puede apreciarse en este video aficionado, pasó a muy baja altura y muy cerca a las viviendas. La aeronave, como puede apreciarse en este video a la ciudad de Maduro. La aeronave, como puede apreciarse en este video a la ciudad de Maduro. La aeronave, como puede apreciarse en este video a la ciudad de Maduro. Gracias.